Una edición imperdible de nueve fascículos junto a Editorial Vuelta a Casa. Un objeto de colección imprescindible para todo amante de la música. La serie Rockeros en su primera edición reúne miradas y valoraciones que colocan en justa importancia el legado de nueve figuras esenciales del rock, tanto en el ámbito internacional como nacional, desde sus orígenes en la lengua de habla inglesa hasta su transición a nuestro idioma. Spinetta, García, Solari, Cerati, Paes, Calamaro, Aznar, Bumburi, Guns and Roses. A estas nueve luminarias rinde tributo Rockeros. Una serie de libros que encumbra al rock como un estilo y modo de vida. El rock nació en la juventud inquieta que se habría paso por el vertiginoso péndulo del ecuador de un siglo. El rock es y será rabia, innovación y necesidad de romper esquemas, reglas y normas establecidas. El rock maduro mira con orgullo su pasado rebelde mientras contempla un horizonte que pretende conquistar. Hacé tu pedido de ejemplares a 7artesmultimedia.com.ar Hacé tu pedido de ejemplares a 7artesmultimedia.com.ar Hacé tu pedido de ejemplares a 522 a 1519.ar Gracias.